Lo que veas entonces, ya que estamos hablando de censura, lo que dicen entonces los cineastas y los realizadores audiovisuales en Cuba sobre la censura. Y antes se hablaban de los problemas de arte. Y en el comienzo te digo que la censura igual de cierta forma existe en todos los lugares. Aquí lo que creo que es más bruta y más inocente. ¿A quién te vas a dirigir? En Cuba no hay una comisión de censura. En Cuba no hay un comité. En Cuba no hay tres figuras, ni cinco, ni diez. Tú no sabes, no hay un rostro a la censura. Siempre queda como de una instancia. Alguien de arriba. Es como una extracción. Entonces, ¿cómo tú vas a ir contra una extracción? ¿A quién tú le vas a reclamar? Sí, mira, hay cosas, por ejemplo, la televisión justamente no pone, nunca he puesto nada de lo que yo he hecho. De los cortos. A veces, digamos, cuando me han hecho una entrevista en épocas más felices o algo así, a lo mejor ponía un trocito, unos 30 segundos, a veces sin audio, como fondo, mientras yo hablaba en off. Finalmente, quiero mostrarte, esto te voy a decir, a mí me causa una especie de vergüenza y hasta de, no sé, es una sensación bastante encontrada. ¿Cuál? Porque estamos hablando, vamos a hablar ahora, de un deportista que fue indudablemente extraordinario, un boxeador, Mario Kindelán, bicampeón olímpico, medallista olímpico en Sydney, Atenas, perdón, y es un hombre que, dentro del boxeo, era extraordinario. Hace poco, vi algunos videos de cómo estaba viviendo Mario Kindelán en Holguín, que es de donde él es, en condiciones como si fuera un indigente, pero ahora veo esto que le vamos a mostrar al público y yo creo que eso lo explica todo. Vamos a ver. Diario, en mi casa, al pasar por la sala, al pasar por el cuarto, siempre miro su foto, le pido a él, como si fuera mi Dios, cada vez que voy a salir a trabajar, siempre lo tengo presente, para mí Fidel nunca ha estado muerto ni va a estar muerto. Hombre, los agradecidos te acompañan, ¿cómo anhelaremos tus hazañas? Tuve la dicha, bueno, de que personalmente él me invitaba mucho a su cumpleaños, y ahí conversábamos de todo, del sistema, de la población como estaba, del deporte, de todo. Este fue uno de esos hombres a los que Fidel Castro literalmente utilizó, uno de esos deportistas con los que él expandía por el mundo la leyenda de que Cuba era una potencia deportiva a cualquier costo, porque los recursos que se dedicaban al deporte naturalmente se dejaban de dedicar a otras áreas que son más importantes, seamos realistas. Y una vez que ya no tienes utilidad, una vez que ya no eres un atleta internacional, pues no sirves para nada. Mario Kindelán, lo acaban de ver ahora mismo, vive en condiciones indigentes. Pero aún así, pero bueno, será que no tiene puntos de referencia y no puede entender que Cuba no es el paraíso que él piensa. Si fuéramos libres... Sí, Taiwán, indudablemente. O Singapur, gracias. Un abrazo. Un placer, María Elvira. Ya regreso. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Le saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.